Fíjese la moción presentada por la asambleísta Paola Cabezas ha sido ingresada por escrito. Señor presidente, me permito informar que la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. De lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, memorando número AN-CGDI-2024-01-69-M, Quito, Distrito Metropolitano, 5 de septiembre de 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Cronflecosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción de aprobación de informe no vinculante al informe anual de labores presentado por el Contralor General del Estado. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta nacional y presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, al amparo de lo previsto en el artículo 47, párrafo tercero y el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el desarrollo de la continuación de la sesión número 936 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día de hoy, jueves 5 de septiembre del presente año, me permito emocionar aprobar el proyecto de resolución con respecto al informe no vinculante al informe anual de labores presentado por el Contralor General del Estado, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster Janet Paola Cabezas Castillo, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Resuelve, artículo 1, aprobar el informe no vinculante al informe anual de labores presentado por el Contralor General del Estado, elaborado y aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, el que determina que se ha contado con suficiente información para identificar su nivel de gestión dentro del 2023. Artículo 2, dar por conocido y analizado el informe de labores presentado por el Contralor General del Estado en el marco de la Constitución y la Ley Artículo 3, notifíquese a través de la Secretaría General el contenido de la presente resolución a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de septiembre del 2024. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Bajo su veña, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curvas electrónicas. Si existirá alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los técnicos asignados. Gracias. 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 Dos negativos, dos negativos, cero blanco, dos abstenciones. La moción presentada por la asambleísta Janet Paola Cabezas Castillo ha sido aprobada. Gracias. Gracias. Gracias, señorita Prosecretaria. Secretaria, señoras y señores.